Buen día a todos los que nos acompañan en este momento estamos muy felices, muy alegres con la visita del licenciado Mauricio Hernández, quien amablemente realizó una actividad en el ministerio el día de hoy. Pues en esta oportunidad permítanme presentarles a maestros guías del grupo ICTUS y tengo el honor aquí de poder entregarle simbólicamente el trofeo que se hizo acreedor del equipo de basquetbol ICTUS, quien ayer se campeonizó. Creo que ya es un campeonato que también se celebra con más alegría. Pues licenciado Mauricio Hernández, en esta oportunidad primeramente estamos muy agradecidos con Dios. Seguidamente, déjame decirle que corazón en la mano, le agradecemos profundamente todas esas palabras de año y también de motivación a los oradores, a la por, a los legionarios, llamamos a los integrantes de los grupos ICTUS, a los legionarios y de corazón le decimos muchas gracias, aquí están los representantes de nuestras vías, también una legionaria, la representación del grupo y también quiero decir que los legionarios del equipo están muy agradecidos, somos favoritos de ellos y me animamos. también queremos compartir el bicampeonato, simbólicamente le quiero entregar el trofeo que le trae a los grupos ICTUS, al equipo de basquetbol que les han disforzado. Fue un partido campeón, pero ahí creo que en esos partidos se disfrutó también los triunfos, todavía estoy apoyando, ahí estamos, pero alegremente me digan que decirles que ya ustedes me dicen a la familia ICTUS, fue un legionario de nuestro grupo, ahí estamos ahí con la directiva y vamos a manifestar eso que ya es un legionario de nuestro grupo ICTUS. Entonces, sin más cuidándolo, vamos a levantar la ropa y yo se lo entregué. Muchísimas gracias. ¿Cómo campeón? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que vale, gracias a la gloria al Señor de Dios y que la gloria sea por nuestro Dios. A los hijos de la iglesia, a todos los legionarios, a los papás, a ustedes los líderes. Dios los bendiga, gracias por el alto honor y quiero felicitarles y quiero animarles a seguir adelante porque el trabajo que se hace en el Señor es en la mano. Y aparte de todo, es el dicho que empezar de acuerdo usando los caminos cristianos, hacemos deporte y nos esforzamos y damos la bendición de poder compartir también de esa manera. Así que muchas gracias por el honor, felicito a cada integrante del equipo por este esfuerzo, por su darme a la camisola y por compartir recientemente el Jornal de Cristo Jesús. Así que este triunfo es bencito, es por la gloria de Dios y por la honor de ustedes los maestros y que también con los integrantes y todos los intrus y todos los legionarios y a toda mi familia de Israel y a Jesús también, por supuesto. Dios los bendiga, muchas gracias. Gracias.